La maravilla del cielo, las caras de sus compañeros, de sus hermanos, los árboles, la hermosura del caminito aquel de Jericó. Pregúntale a San Marcos. El Señor le abrió los ojos, estrenados los ojos, sin cataratas de ninguna clase, limpios los ojos. ¿Qué es lo que vio del cielo? Una sola cosa. Tiró el manto y se puso a seguir a Jesús. Eso es lo que vio. Vio bien, ¿verdad? ¿Para qué quería ver árboles? Lo primero que vio fue una cosa interna. Este Señor me ha curado los ojos. Ahora estoy viendo bien. ¿Y qué es lo que veo? Veo claro que el camino está a seguir siguiéndole a Él. Ve aquí la buena vista, queridos hermanos. El hombre es este. Somos ciegos. Y no vemos. Lo que vemos es secundario. Nos arroja a ver otras cosas. ¿Qué otras cosas hemos de ver? Pues cuando ves lo que ves, has de ver lo que no ves, que es objeto del milagro del Señor. Y lo que no ves quizá es que todo está en tomar camino detrás de Jesús. Así está arreglado y tu eternidad asegurará. Bueno, pero ya hemos dicho una cosa muy buena, ¿verdad? Una pequeña exégesis de un evangelio muy conocido, pero seguramente muy estudiado durante días para San Marcos, cuando pensaba, ¿qué les voy a enseñar yo en la catequesis a estos recién bautizados, recién llegados? Fíjate que bien se inventó el milagro, si es que lo inventó, que lo mismo también es real. Estamos ciegos. Lo que vemos no es lo que hay que ver. ¿Y cómo haremos para ver lo que hay que ver? Pues pedirle al Señor que nos abra los ojos, que creemos ver y no vemos. Entender que somos ciegos. Y cuando el Señor nos abra los ojos, ¿qué es lo importante que debemos ver? Hombre, no lo que vemos y que al verlo vemos lo que no hemos de ver, sino que el Señor nos enseña a ver aquello que de verdad hemos de ver, que es que todo está en juntarse con Cristo y seguir trasero el camino. ¿Y cuál es el camino? La segunda parte es el objeto de la... también de esta parte y de la segunda parte que vendrá. Acabamos de decir que este hombre que ve infinitas cosas, todo esto es lo que hay que ver, la tierra, digamos, con lo material, y así abreviamos. Primero, al enterarse bien que lo material es divino en el sentido de que procede de Dios y va a Dios. Por tanto, viene de Dios y va a Dios. Todo el mundo, toda la creación va a Dios. Esto lo sabe el cristiano, muchos tampoco lo saben. Cuando este hombre que ve tantas cosas y que ve el mundo material, ha de saber ya, todavía no ve más allá de lo material. Al ver el mundo material, como puede ser la tierra o las estrellas o tu compañero al lado, ves que este material, lo material, también ha sido creado por Dios. Es divino, por tanto, de procedencia, viene de Dios, y es divino de vocación, va a Dios. Todo esto que vemos, esta mesa, esta silla, esta madera de aquí, es divino. Segunda, este hombre, lo que no ve, ahora lo pondremos en la otra parte, mira para acá y no ve nada, pongo un cero. Lo que no ve, se llama lo inmaterial. Lo inmaterial, pongámoslo, lo no material, lo inmaterial es igualmente real que lo material. Vimos el año pasado que más material, ¿verdad? Después contaremos las dos cosas. Lo inmaterial, que es lo que el hombre no ve y que también es real, sucede que también lo inmaterial, por ejemplo, una idea, un sentimiento, el amor, por ejemplo, un recuerdo. Lo inmaterial, igual que lo material, viene de Dios, lo viene de Dios y va a Dios. Pero, qué curioso, el que lo inmaterial, que no se puede ver, inmaterial significa incapaz de impresionar los sentidos. No se oye, no se huele, no se ve, no se toca, no se gusta. ¿Verdad? Los sentidos son las ventanas que tenemos abiertas al exterior. Todo lo que percibimos del exterior nos entra por una de las, o por todas, las cinco ventanas que se llaman los sentidos. Pero para impresionar los sentidos deben ser cosas de alguna forma físicas o materiales. Lo inmaterial, que no se ve y por tanto no entra por los sentidos. Una idea no entra por los sentidos. Entrará una palabra, la idea no entra por los sentidos. Un amor puede entrar por los ojos, porque el amor en sí no entra por los sentidos. Se percibe de otra manera. Y lo curioso es que en este inmaterial está Dios en persona. Al mundo de lo inmaterial pertenece Dios. Por tanto, lo material va y viene de Dios, pero de alguna forma lo inmaterial o algo inmaterial por lo menos es Dios. Es decir, que si ahora lo componemos, tendremos que el mundo material viene, tal como está allí, de lo inmaterial. Está correcto, lo sabemos, ¿verdad? Se acuerdan del año pasado. Por tanto, las cosas que no vemos, las cosas inmateriales, son tan reales que dan realidad a lo real. Lo que vemos es posible que se vea gracias a que lo sostiene una cosa que no se ve. Lo que oímos es posible oírlo gracias a que lo mantiene algo que no se oye. Es decir, que el mundo de lo real, ahora que veremos el cosa aquí, también es inmaterial. Todo esto lo llamamos el mundo real. El mundo real es el que sostiene. El mundo real que es inmaterial es el que sostiene el mundo material. Luego, la materia es sencillamente lo que el hombre ve, pero al verla, si la taladra llega al reino de lo real, que es inmaterial, lo real es inmaterial, la materia apenas es real, si la taladra llega a lo material, con lo cual al llegar de lo real que sostiene lo material, con lo cual llega al lugar de donde viene la materia, al lugar a donde va la materia y al conjunto que llamamos Dios de la explicación de todas estas cosas. Por tanto, el hombre que contempla el mundo creado, lo material, que lo ve, lo toca, lo oye, lo gusta, es lanzado por las cosas que ve o toca o gusta hacia un mundo infinitamente más real que es el que da sentido y consistencia al mundo real que ve. Es decir, el mundo que vemos no es el mundo alma del mundo. Es un mundo de ficción, como diría Platón. Cuando tú tocas un pino, casi casi no es el pino. El que es, es el que da vida al pino. Cuando tú das la mano a un amigo, apenas das la mano a nada. Lo que sostiene la amistad de tu amigo es el amor total que está más allá de tu amigo que se llama Dios. Cuando tú te tocas o disfrutas tu cuerpo y lo tienes ahí, estás tocando tu cuerpo, pero este cuerpo apenas es nada. Lo que es de valor es lo que sostiene y mantiene en fuerza y en vida este cuerpo que está más allá de tu cuerpo. En síntesis, por tanto, la revelación empieza a decirnos que todo lo que tenemos es una revelación, o mejor, una ventana hacia la demostración de Dios. Hay una vida que da vida a la vida. Y por tanto, se podría decir, como también tenemos dicho, que todo lo que estamos haciendo, si lo hacemos bien, si el hombre está en la situación que toca, lo estamos haciendo de ensayo. Tú construyes el mundo, todos intentamos por lo menos construir el mundo, ¿verdad? ¿Y para qué quieres construir el mundo? ¿Para construir el mundo? Tú construyes este mundo, porque construyendo este mundo, construyes el mundo que esperas que es definitivo. ¿Verdad que sí? O sea, que construimos para construir con mayúsculas. Tú comes. ¿Y para qué comes? Para comer, para alimentar tu cuerpo. Tú comes a fin de que un día puedas comer de verdad lo que de verdad deseas comer, que es la eternidad, la grandeza de Dios y la felicidad de Dios. Es decir, ¿qué comes? Para comer, con mayúsculas. Tú amas y vas de aquí para allá con tu amor, o lo centras, ¿qué más da? Pero das cuenta de que este amor va, pues, como el gorrión, dando saltitos continuamente. O sea, que tú amas, pero siempre quieres un poco más del amor. Es decir, que amas, no para amar con minúsculas, yo amo para amar, sino que amas para amar con mayúsculas. Por tanto, todo aquello que lo hacemos, lo hacemos como ensayo de algo que más allá de lo que hacemos es definitivo. Todo aquello que tocamos y amamos, lo tocamos como algo que nos lanza más allá hacia algo que no tocamos y a veces ni siquiera amamos porque no lo vemos, que es Dios y la divinidad. O sea, que nuestra vocación en la tierra, que digo que hemos perdido de vista y que insistiré luego, como estamos materializados, hemos hecho de la materia un Dios, un ídolo. Y buscamos dinero por el dinero, ¡qué caramba! La satisfacción del dinero. Y buscamos prestigio por el prestigio, ¡qué caramba! A fin de que podamos imponer nuestro criterio. O buscamos unos votos para poder mandar, ¡qué caramba! Si lo que queremos es mandar, estamos en materialismo. Esto nos satisface. Y si satisface es que no somos hombres. El hombre siempre quiere más. Entonces, todo aquello que nos sucede, hemos de invertir las posturas del mundo de hoy materializado y decirlo al revés, todo aquello que nos sucede, nos sucede en espejo y en enigma que decía San Pablo. En espejo. Fíjense qué bien y qué platónico es esto. Tú ves un atardecer que es magnífico. Intenta tocarlo, no lo tocarás. Es un espejo. El amanecer de verdad, el amanecer de todos los amaneceres, está más allá de los amaneceres. Irás un día a los amaneceres. Tú tienes un amor que te lleva a loco. Y vas tocando y acariciando el amor. Haces muy bien. Pero, pero, el amor de todos los amores está más allá de este amor que te gusta tanto. Y a él llegarás un día. A través de ese amor, naturalmente. Tú estás edificando con ilusión y con supremo esfuerzo un mundo nuevo. Y haces bien. Pero ese mundo nuevo, cuando lo tengas edificado, lo que harás será lanzarte hacia otro mundo que todavía no ves y que está detrás de este mundo nuevo. Ves el espejo. O sea que, como la figura del espejo intentas tocarla, no la alcanzas. Es que la figura es una pura figura. No hay realidad. Pues es igual. Todo en este mundo es espejo. La verdadera realidad está más allá. Por tanto, las cosas que estamos viendo y disfrutando, con ser tan hermosas, no hace más que orientarnos en el camino, y aquí como hemos de seguir a Cristo, orientarnos en el camino que nos lleva a la eternidad. Porque seguir a Cristo, que es hombre, es seguirle hacia la altura de Dios, que también es Él. Recuerden, para terminar, aquella hermosa poesía de Juan Maragalli, que hay que aprender de memoria siempre. Magnífica. Cuando dice, Señor, y si es tan hermoso, este mundo que tengo delante, y ese mar tan azul, y este cielo transparente, y si huelan tan hermosamente los pájaros, y florecen tan deliciosamente las flores, y si las manos de mis amigos, y la casa de mi familia, es tan acogedora, Señor, cuando me des Tú unos ojos nuevos, para ver la verdad, ¿cómo será el paraíso que me preparas? Si todo esto que te da aquí tan maravilloso, es fugaz e inestable, cuando me des unos ojos nuevos, el día de la muerte, que descubran lo que está detrás de esta realidad, si esta realidad que no es real, es tan maravillosa, ¿cómo serán mis ojos nuevos? Como los del ciego de Jericó, recién estrenados, llenos de luz, hambrientos de beber y sorber estrellas y maravillas, y hambrientos de ir por la vida, sabiendo que ella es, como decimos esta tarde, una profecía, una profecía, no la realidad, un espejo, un enigma, una interrogación, hacia la vida, que de verdad esperamos, pero que ya nos están haciendo, en cada momento, y en cada agujero de esta vida. Vamos a descansar y a cenar, y continuamos. Amigos, que hay que hacer una serie de avisos, primero que, en cuanto dependa de nosotros, que procuren que la cena no sea tan larga, porque, luego nos queda poco tiempo para la discusión, yo procuraré esta noche ser muy breve, en la segunda parte, a fin de que, como es la primera exposición, haya diálogo, primero para aclarar cosas, y en segundo, porque el diálogo sirve para que yo me oriente, para las próximas charlas, ver por donde van las preguntas, y los deseos. En el comedor, he aclarado que son bastantes más, de lo que yo creía, los que piden que haya una charla, sobre la formación sexual, y prematrimonial, de los adolescentes, o de los jóvenes. Haré todo lo posible, para ver si, durante el año que viene, desde enero, la podemos meter, y si no, en todo caso, la pondríamos al final del curso, pero de alguna forma, haremos que sea, haré lo posible para que sea. No sabría mal, no poder terminar, el programa que he expuesto, pero como veo que es urgente, pues dar unas normas, que no son remedios, son normas de conducta, si se pueden dar. Justamente hoy, esto para los que me hablan, de la sensualidad, y de la formación del muchacho, he recibido una nota, que han mandado, por lo visto, por España, y que es de la dirección general, de la policía de Sittleton, nada menos, y que dice así, sobre la juventud, esto no es para la conferencia, y por lo tanto, póngalo en un paréntesis, cuando hablemos de ello, pero para que vean, como el mundo ya, se está preocupando, de la generación, que ahora tiene, entre 15 y 25 años, que es verdaderamente, un problema, y un problema, que esto si toca, a la conferencia de hoy, que suele ser de descreencia, o de descreimiento, pero esta descreencia, y descreimiento, esta incapacidad, de descubrir, tras lo que se ve, lo que no se ve, que esto es el ejercicio, esencial, y del cual hablaremos, fíjense como, nada menos, la dirección general, de la policía, se da cuenta, de que los defectos, de la juventud, son defectos, primero, que han nacido, en los padres, esto debe quedar claro, claro, los jóvenes, no vienen hechos, vienen hechos por nosotros, o desechos por nosotros, y por otra parte, desde la dificultad, nacen los problemas, desde la dificultad, de ver, que lo que tenemos, y poseemos, no debe disfrutarse, en sí, sino que debe ser, una plataforma, un disparadero, que nos arroje, hacia, veo unas de las normas, no son todas, darle, son irónicas, son muy serias, pero irónicas, darle al niño, desde la infancia, cuanto desee, ven, un niño que lo tiene todo, que es lo que sucede, si lo tiene todo, que no pasa más allá, que no pasa más allá, estamos hechos, para pasar, de lo que tenemos, a lo que no tenemos, de lo que vemos, a lo que no vemos, que es curioso, que sea la policía, y norteamericana, la que advierta así, darle, desde la infancia, al niño, cuanto desee, así crecerá, convencido, de que el mundo, se lo ofrece todo, se lo tiene todo, el dirá, el mundo me lo da todo, que más quiero desear, que no deseará más, y no pasará por tanto, de lo, ya lo he borrado, de lo finito, no sabe que lo finito, es bueno, pero, en cuanto conduce al infinito, no sabe que somos mendigos, mendigos, implacables, mendigaremos toda la vida, y el día que retraigamos la mano, y no mendiguemos, nos perderemos, el hombre es un mendigo, nos ha dicho San Marcos, y ciego además, los que lo tienen todo, y lo ven todo, que van a mendigar, y que van a querer ver, si lo ven, es aquí un dato de educación, el niño no puede tenerlo todo, tampoco le puede faltar todo, evidentemente, esto se ha explicado el año pasado, se acuerdan, lo humano hostila entre el tener, y el desear, reír, si dice tonterías, pues se va a quedar en ellas, así crecerá, y creerá, que es muy gracioso, si pero esto multiplicado, para cuando tenga 20 años, verás lo que son las graciosidades, no le deis formación espiritual, habla la policía, es que, demuestra como está maduro, el mundo, cuántas veces lo hemos dicho, para que estalle de una veda espiritual, que deseamos todos, una policía, no le deis formación espiritual, ya la escogerá él, cuando sea mayor, no escogerá ninguna, esa manía de no formar religiosamente, como está de moda, no des clase de religión, cuando tenga 14 años, ya decidirá, que decidirá, las peyotas, comerá peyotas, claro, claro, es horrible, ¿verdad? Repito que es la policía, no es un santo padre, nunca le digáis, esto está mal, podría adquirir complejos de culpabilidad, y más tarde, cuando por ejemplo, sea retenido por robar un coche, estará convencido de que es la sociedad, quien le persigue, recoger todo lo que él tire por los suelos, así creerá que todos están a su servicio, choca por lo preciso que es, estas son flechas en el blanco, es la policía la que tira, y tira, y tira, y tira, y no tira un papel, lo tiran todo hoy en día, y tú, muy humilde, y muy sano, y muy su padre, recoges el papel, no sé, le estás enseñando que todo el mundo es servidor de él, irá por la vida tirando papeles, y para eso le pagan al barrendero, para que lo recoja, te dirás, una visión del mundo completamente equivocada, dejadle leer todo, limpiar con detergente que desinfecta la vajilla en la que come, pero dejad que su espíritu se recree en cualquier torpeza, tenemos una asepsia como nunca, le da todo limpio, pero cuando se trata del alma, las mayores porjerías funcionan descaradamente, pues si le limpiamos el vaso, y la cuchara, que eso se toca, y la mesa, y el lavabo, el bagger, ¿por qué le dejas que hable así de puercamente como habla? o que se comporte tan suciamente como se le importa, porque lo espiritual no tiene importancia, ¿ves? No vamos a la otra parte, darle todo el dinero que quiera, no sea que sospeche que para disponer de él, se debe trabajar, que todos sus deseos estén satisfechos, esto es Marcuse del año pasado, procurar que todos sus deseos estén satisfechos, comer, beber, divertirse, de otro modo, serán frustrados, darle siempre la razón, son los profesores, la gente, la ley, los que la tienen tomada contra él, para los que tienen hijos en colegios, ¿verdad? No siempre tiene razón, el profesor es un campeón, no sabe de qué va, no siempre la razón al uno, y al final dicen, ¿y cuándo entonces más adelante su hijo sea un desastre ya? Proclame usted que nunca pudo hacer nada más por él, ¿se lo ha hecho usted todo? ¿por él le ha dado todo? Todo lo que quería, es que es del etéreo, es mortal, mortal, bueno pues así estamos, lo que me anima es que esto lo ve la policía, que a lo mejor ni es cristiana siquiera, eso es que es fundamental, es decir, que el problema del cristianismo, ya deviene un problema de comportamiento social, y que por tanto la sociedad, sin quererlo, va a madurar, esto es bien claro, vamos pues a nuestro tema, que como ven, sin casi programarlo, hemos dado en el mismo sitio, en realidad hemos de repetir incansablemente, que el hombre, el ciego, Martíneo, el hombre es un ser finito, eso es verdad, somos como todo lo físico, tenemos un límite, caminamos hacia la destrucción, hacia la descomposición, hacia el final nuestro, pero este finito que somos, y que decrece evidentemente, vamos decreciendo digamos hasta la muerte, y hasta muchas otras cosas antes de la muerte, como es la enfermedad, etcétera, pero este finito tiene el ombligo, el alma, el centro, lo que hace el hombre se ve, pues lo que no se ve del hombre, lo que está detrás del hombre que no se ve, y que es lo que hace que el hombre sea hombre, esto es infinito, eso es fundamental, y cuando al hombre se le educa, o se le forma, o uno se autodeforma de tal manera, que apunta a lo finito, y que cuando logra lo finito se llama feliz, ya tengo mi dinero almacenado en el banco, ya me basta, ya tengo lo que quería, ser presidente del gobierno, ya tengo la ilusión de mi vida, tener una mujer, una familia y unos hijos, que por grande que sea, tampoco es final, ya tengo lo que más he ambicionado, que es un trabajo que me guste, cuando esto se dice, y es así, este hombre pierde de vista su horizonte, que es este, el finito camina hacia el infinito, se para en horizontes por aquí, sin darse cuenta de que cada horizonte remite al siguiente, hasta que al final llegamos a un horizonte, que es infinito, que ya no tiene fin, eso es fundamental que lo sepamos, pero ahora nos preguntamos, ya que hemos hablado oportunamente, de esta declaración de la policía tan hermosa, ¿cómo se hace realidad esto? Si esta es nuestra vocación, que la veremos largamente expuesta por Jesucristo, si somos un finito con hambre de infinito, es decir, si somos un ser humano, al cual, por muchos finitos que le des, nunca dejará de alargar la mano como el ciego, buscando, a veces sin saberlo, en cada finito, el infinito, si esto es así, si nunca nos pondrán en la mano, nada, que nos arde, o que nos dispense de volver mañana, a tender la mano, si nunca nos lo pondrán, si no hay ningún finito, por grande que sea, que nos arde, porque estamos hechos para el infinito, nos preguntamos, ¿y esto cómo se dice? O mejor dicho, ¿cómo se lo cuenta uno a sí mismo? ¿Cómo me lo diré yo? ¿Qué es lo mismo que decir cómo diré? Porque la pedagogía también lo veremos, esto también es cristianismo, enseñar al otro siempre es enseñarse a sí mismo, siempre. Por tanto, cuando hablamos de, ¿cómo le contaremos a nuestros hijos tal cosa? En realidad preguntamos, ¿cómo me lo contaré yo? Porque una cosa que tú te has contado, y te ha servido, la sabes contar siempre. ¿Cómo? El problema, y la pregunta fea sería, ¿cómo le contaré yo a mi hijo, la salvación en la cual yo no creo? ¿Cómo le contaré yo a mi hijo, que es un hombre hambriento de infinito, siendo que yo me satisfecho ya la vida, en un charco y otro y otro, y en cuatro cositas? Es muy difícil de contar. Si tú te has hartado con lo finito, será muy difícil que le cuentes a tu hijo, que debe ambicionar el libro. Es decir, ya he contestado entonces, ¿cómo se dice a otro, o cómo se dice a sí mismo, esta inmensa verdad, que no es palpable ni constatable, y es que lo visible, no es más que la visión de lo invisible? Lo que estamos viendo, no es más que el espejo de lo que merece ser visto. Lo que estamos tocando y contemplando, no es más que la profecía de lo que esperamos. ¿Cómo se le dice esto a otro, o cómo se me dice a mí? La respuesta que da siempre Cristo es, el árbol se conoce por sus frutos. Tú quieres dar frutos, no puede ser el árbol. Un peral no da melones. No da melones. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la única pedagogía, la única doctrina que se puede impartir, es la doctrina del ser para Cristo. Si eres, hablarás bien. Si no eres, las palabras salen muertas. ¿Se acuerdan del final del año pasado? Nosotros no solamente hablamos del cristianismo, sino que lo practicamos. Lo practicamos, bueno, pues, recibiendo sacramentos, yendo a misa, casándonos por la iglesia, yo que sé, teniendo amistad con un cura, por decir, ¿eh? Todo esto, estas prácticas religiosas, si no provienen del ser, no predican. Es decir, que un hombre que va a misa, y va a misa no por convicción, sino por obligación, la misa a la que tú vas, no es una predicación para tu hijo. El hombre es un ser de tal categoría, que como justamente quiere intuir detrás de lo que ve, lo que no ve, cuando su padre le dice al niño, has de ir a misa, el niño enseguida mira, a través del espejo, a ver su padre, a ver si su padre va a misa, y si su padre va a misa, como dice su padre, que hay que ir a misa. Es decir, el niño por nacimiento, va también aquí. Su padre, le dice de una forma finita, niño, no digas palabrotas. Y el niño, desde esta palabra finita de su padre, hace el recorrido, y va detrás de su padre, el infinito. Mi padre es sincero o no es. El padre podría decir, a ti te importa, no te digo que no hables mal, a ti te importa. el niño, papá, pero tú hablas mal, no te digo que has de ir a misa los domingos, y el niño da la vuelta y dice, papá, tú vas a misa, pero vos te estás todo el tiempo, ¿eh? Pero ustedes por dónde van, eso es inevitable. Gracias a Dios, malo sería el niño que parara en la palabra de su padre, lo cual no molesta, ya lo sé. Niño, pon acentos. Y justamente tienes tú, el profesor del mal momento, de escribir una palabra con acento, y no se lo pones el niño. Oiga, ellos te lo ponen acento. Ah, ya tenemos trenco, no, no, acá ya tenemos trenco, no. Ese es el hombre, ese niño. Si tú le dices que has de poner acento, no falles tú, porque tú te buscarás. Busca detrás del espejo. Esto es humano. Y el niño que es capaz de escuchar una lección entera sobre los acentos, y ver que luego el profesor va a la pizarra, como está hoy de moda, y no pone ni un puñetero acento, y el niño no dice nada, el niño es pobre. El niño debe protestar. Debe protestar. Porque va detrás. Bueno, pues estoy diciendo que la primera pedagogía a la que nos enseña Cristo es la del ser. No preguntemos tanto, ¿cómo incluiremos en el Estado? ¿Cómo arreglaremos nuestro mundo? ¿Cómo corregiremos la juventud? Hay una respuesta. Siendo lo que dices que eres. Siendo. Un hombre no puede ir por la vida siendo, sin contaminar, la palabra es más amísima porque es negativa, sin contaminar, ¿por dónde pasa? Si tú eres bueno, irradias bondad. Y al revés, sin decir nada, si tú eres bueno, irradias bondad. Si vas por la vida diciendo, hay que ser buenos, hay que ser buenos, pero lo dices sin serlo, tú no contaminas el mundo. La gente más bien reacciona en contrario, como está pasando hoy en día con los cristianos. Si ser cristiano es ser como aquel, y apuntan un cristiano. Si yo no soy cristiano, ¿lo ves? Hay cristianos que se hartan, se llenan la boca de cristianismo, y mejor están.